Si eres un jugador veterano seguramente tuviste oportunidad de disfrutar de las arcades, esas legendarias máquinas que nos dejaban adentrarnos en todo tipo de mundos fantásticos, con títulos como Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Los Simpsons, X-Men, Tortu Ninjas en el tiempo o el magistral Metal Slug, un divertido juego de disparos que salió en 1996. Muchos recordamos esta joya con un gran cariño, así que ha llegado el momento de rendirle un merecido tributo. Sin más que agregar, ¡comencemos! El juego nos transporta al futurista año de 2028, donde el malvado general Morden ha lanzado un sorpresivo y devastador ataque contra las fuerzas del orden, conquistando territorios y países sin encontrar resistencia alguna, y quedará en manos de dos soldados, los aguerridos Marco y Tarma, el hacer frente a esta amenaza y restaurar la paz en el mundo. La historia es bastante coherente y entretenida, pero al final de cuentas el juego se resume en algo muy simple, asesinar a miles de soldados y destruir todo lo que encontremos en nuestro camino. Lo primero que llama la atención es su estilo gráfico único y divertido, con hermosos sprites dibujados a mano y una violencia extrema, lo que da como resultado un juego lleno de carisma y humor. Uno de los principales méritos de Metal Slug es que nunca se toma en serio a sí mismo, ya que a pesar de tocar temas oscuros como la guerra y la muerte, lo hace de una manera tan graciosa y jovial que jamás te sentirás mal por asesinar a todo lo que se te pare al frente. El juego está lleno de personalidad y el mundo que nos presenta se siente vivo, pudiendo sorprender a los soldados tomando sol, cocinando en fogatas, o simplemente conversando entre ellos, y en muchas ocasiones se sentirán tan intimidados por nosotros que solo atinarán a gritar y correr por su vida. Si destruyes sus buques de guerra verás como los pobres soldados saltan al mar para no morir calcinados, mientras que los más valientes intentarán drenar el agua para mantener a flote sus botes. Momentos como estos abundan, y te aseguro que una vez que comiences a jugar Metal Slug se te dibujará una gran sonrisa en el rostro. Solo una pregunta, ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Pensándolo mejor, prefiero que no me digan. Todos sabemos que un juego no puede sobrevivir únicamente con carisma, ya que siempre se necesita de una buena jugabilidad que lo acompañe, y por suerte Metal Slug cumple a cabalidad en este aspecto. Los controles son increíblemente fluidos y muy precisos, y resulta un verdadero placer pasearnos por los niveles eliminando nuestros contrincantes. Comenzaremos con una pistola básica, pero no pasará mucho tiempo antes de que consigamos armas mucho más potentes, lanzamisiles que destruyen todo a su paso, poderosas escopetas que desintegran a los soldados, lanzallamas que los achicharran o mi favorita, la popular Heavy Machine Gun, que nos permite acribillar y traspasar a nuestros enemigos como si estuviesen hechos de papel. Además, estaremos equipados con unas potentes granadas y nuestro confiable cuchillo de guerra, que nos ayuda a descuartizar a nuestros enemigos como si fuésemos el mismísimo Rambo. Y por si todo esto no fuera suficiente, también podremos treparnos en unos poderosos tanques de guerra, los famosos Metal Slugs, que están dotados con un par de letales metralletas y un cañón gigantesco, ideal para hacer frente a cualquier peligro. Con todo lo que les acabo de decir, podría parecer que los soldados enemigos están en una severa desventaja, pero nada podría estar más alejado de la verdad, ya que nos atacan en grupos enormes y con todo lo que tengan a su disposición, desde granadas, lanzacohetes, helicópteros, aviones de guerra o tanques, y para colmo de males irán aprendiendo nuevos trucos, como estos inteligentes oponentes, que vienen equipados con unos escudos que los protegen de las balas. Veremos a nuestros adversarios caer del cielo en paracaídas, intentar aplastarnos con bolas de nieve o atrincherados en enormes fortificaciones de guerra. ¿Y sabes que es lo peor de todo esto? Hasta el más mínimo de los descuidos te costará una apreciada vida, ya que en Metal Slug morimos de un solo golpe, tal como ocurre en la difícil saga de Contra. Va a ser prácticamente imposible que llegues al final de tu odisea sin haber perdido más de una vida, ya que como todo buen juego de arcade, el objetivo de los desarrolladores es que gastemos muchas monedas en el proceso, pero es tan adictivo que logra su cometido sin problemas, y ha sido el causante de que miles de niños de los noventas se gastasen todas sus propinas para intentar terminarlo. A pesar de tener solo 6 misiones, la variedad entre una y otra es sorprendente, y te aseguro que no te aburrirás en ningún momento, ya que siempre habrá algo nuevo que ver y destruir. Recorreremos una espesa selva llena de pantanos, donde los soldados enemigos han levantado una base, nos adentraremos en una profunda mina abandonada, escalaremos una empinada montaña nevada, visitaremos una ciudad en ruinas y otra tomada por el enemigo, e incluso llegaremos a enfrentarnos con el ejército de Morden sobre un carguero en medio del mar, mientras somos bombardeados por aviones de guerra. Algo que siempre me ha encantado de la saga es que podemos interactuar con muchos de los elementos que se encuentran en los niveles, y podremos destruir prácticamente todo lo que encontremos, ya sean estructuras inmensas, faroles en la calle, trozos de la montaña, o árboles, nada ni nadie estará a salvo de nuestra furia. La variedad hace que esta sea una aventura increíblemente memorable, y eso que aún no te hablo de los jefes, por lo general estas son enormes y resistentes monstruosidades robóticas que hacen que nuestros personajes se vean como pulgas diminutas, y es increíblemente satisfactorio cuando finalmente los destruimos. Lucharemos contra una colosal mole al costado de una catarata, con un avión que nos bombardeará desde los cielos, con un tanque que intentará asesinarnos con minas y su poderoso cañón, o con una especie de carro blindado que no tendrá reparos en atacarnos con todo su arsenal. Mi batalla favorita se da en la tercera misión, donde nos enfrentaremos con un musculoso y barbudo hombre que intentará triturarnos con su descomunal ametralladora, al mismo estilo de Barret en Final Fantasy 7. Luego de diezmar al ejército de la rebelión nos enfrentaremos con el general Morden, quien llega montado en un helicóptero de guerra que aguanta más daño que los zombies tanque de Left 4 Dead, y luego de una intensa batalla, en la que te aseguro perderás más de una vida, los héroes salen victoriosos, y vemos al malvado general explotar junto a su máquina de guerra. De pequeño no había nada más divertido que irme con algún amigo a las arcades, comprar un cerro de monedas y sumergirnos en el fantástico universo de Metal Slug, rescatando rehenes que parecían hippies, peleándonos por las mejoras y destruyendo todo lo que encontrábamos en nuestro camino. Y no importa cuántos años hayan pasado, desde que jugué esta joya por primera vez, la diversión siempre está ahí. Si aún no le has dado una oportunidad a esta saga, no sé que estás esperando, te aseguro que no te vas a arrepentir. Si te gustó el video y quisieras ver la crónica del segundo juego, vota dejando tu pulgar arriba y un comentario, si llegamos a un número interesante de pulgares arriba en el video sabré que les gustó lo suficiente y que cuento con su apoyo para seguir con las crónicas de Metal Slug, así que ya lo sabes, de ti depende que continuemos con las crónicas de esta increíble saga. No te olvides de suscribirte al canal y revisar mis otros trabajos, con eso me ayudas mucho para seguir produciendo videos como este. Pepe el Mago se despide, nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!